En cabina, DJ Román Imponiendo el mejor estilo en las dos rondas mesas Que me digas esas cosas Que vas a poder sacarme De tu mente sin hogar Entiendes a que su eres caprichosa Y jamás podrás tocar Que sea tu voluntad Fíjate en mí Sé que no vas a negarte Que siempre vas a acordarte De lo mucho que nunca me Y lo intentes Nunca podrás olvidarme Mis caricias no se borran Y ahora encándote Ni lo pienses No podrás jamás curarte Todavía me necesitas Quieres quererme conocer Ni lo incertes Porque nadie podrá aparecer No hallarás en otra parte Quienes me siempre a tus pies Y la sonrisa se llego más Y la sonrisa se llego más De Santa Isabel De Tetzala, Puebla Sé que no vas a negarte Que siempre vas a acordarte De lo mucho que nunca me Ni lo crees Ni lo incertes Ni lo incertes Nunca podrás olvidarme Mis caricias no se borran Ni avanzándote Ni lo incertes Ni lo incertes Ni lo incertes Todavía me Todavía me necesitas Quieres quererme conocer No hallarás en otra parte Quienes me siempre a tus pies Ni lo incertes 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.